La S de sierra Eso La S de sierra 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 Está bien, está bien, está bien, está bien Vamos La S de sierra Ya, 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 está bien La S de sierra De vuelta Ay, mira, no sabe La S de sierra Y ya, 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 Gracias. No, no las quite. ¡Vamos! ¡Déle vuelta, papi! ¡Déle vuelta! ¡No! ¡Ya! ¿Sabes que no ha quedado bien? ¡Mira! ¡Déle vuelta! ¡Déle vuelta! ¡Déle vuelta! ¡Está bien, mi amor! ¡Eso! ¡Así! 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 ¡Bravo! ¿Sabes que no ha entrado? ¡Bravo! 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 Pablo, la P de Pablo, mira que la otra no sabe, mira a ver, sabe que está mala, a ver, así, 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 no, eso, bravo, componga la P de Pablo. Tiene problemas con esa B, trae vueltas, así, 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 bravo.